Produce my capital Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 vamos a aprender, vamos a matar Oh, 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 vamos a aprender, vamos a matar Oh, 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 ay, yo sé que te gusta ya, 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 ya Ay, yo sé que te gusta ya, 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 ya Vamos a beber y celebrar, oh, 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 oh Vamos a beber y celebrar, oh, 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 oh Déjame ver lo que hay allá, déjame ver lo que hay allá Ella le gusta la candela, es que la prenda niña más Y por la noche me llama, ella mueve la ventana Que no se dé cuenta tu mama, sabe que tengo la vaina Y cuando prendemos la vaina, sé que te sientes en la nube Te gusta como te sube, ahora que empieza la movie Y faltan 35 pa' las 12, busca Geni Rose, yeah Busca Geni Rose, 35 pa' las 12, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah 35 pa' las 12, Ucageny Rose, Ucageny Rose, 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Mami yo vine con la grasa, que te pasa, prende y pasa Ay mami tu tienes la grasa, esa chapa que amenaza Y a mi me gusta así, me gusta así, 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 así Como lo mueve mami, así, así, así Se siente como si te hicieron para mi, lo enciendo y despegamos de aquí So fly Faltan 35 pa' las 12, Ucageny Rose, Ucageny Rose, 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah, yeah Oh yeah, oh yeah 35 pa' las 12, Ucageny Rose, Ucageny Rose, 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah, yeah Oh yeah, oh yeah Ella es una diva Viajamos a la Maldiva Disfrutamos de la cima Que bien te ves encima Maleta de Goya Le gustan las joyas Disfruta del mar Vestida de Saint Laurent Chanel es su olor Le gusta mi flow De diseñador Visto a FortoFour Y a mí me gusta así Me gusta así, 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 así Como lo mueve, mami, así, así, así Se siente como si te hicieron para mí Enciendo y despegamos de aquí Faltan 35 a las 12 El caer, el caer, el caer, el caer El caer, el caer, el caer, el caer, el caer El caer en el caer de la Drop this loop and hit the mix. Let's go! Let's go! Shout out to Dinamarca. You're a goddamn genius. Let's go! 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 Hey! Let's go! 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 Oye, papo, vamo' con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente tá' aquí hay tsunami Wifi, ha sido que me gusta You know I like it went too freco Me llamo' princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it went too freco Me llamo' princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Vamos con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente tá' aquí hay tsunami Wifi, ha sido que me gusta You know I like it went too freco Me llamo' princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it went too freco Me llamo' princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Puedes alcanzar la paz Ubicación estimada en llamas Que habitan siempre tu universo hoy Cuando todito necesitas amor Te entregaré mi deseo, juro Hoy te ubicaré entre la gente ya Te regalo este silencio, va Y nunca confundas mi amor Porque todos necesitan Porque todos necesitan Luz, luz Quiero que me des tu luz Ahora Luz, luz Quiero que me des tu luz Porque te van a dar Sientes que este es tu universo Quieres, puedes alcanzar la paz Ubicación estimada en llamas Que habitan siempre tu universo hoy Cuando todito necesitas amor Te entregaré mi deseo, juro Hoy te ubicaré entre la gente ya Te regalo este silencio, va Y nunca confundas mi amor Porque todo necesitan Porque todo necesitan Porque todo necesitan Porque todo necesitan Luz, luz Luz Quiero que me des tu luz Ahora Quiero que me des tu luz Que te van a dar Música Y nunca confundas mi amor Y nunca confundas mi amor Que calor Que calor Que calor que calor ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar, cabrón, pero yo estoy por encima Ah, oh, por encima, por encima, por encima Júgate y suma, tema Por encima, siempre por encima All right, esta no es la clave de mi prima Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees, pregúntame el alguelo Blin, blin, un par de mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, blin, blin Por encima, por encima Júgate de Kiss, tú me vema Tú me vema Por encima, siempre por encima Vamo Coco, por encima Que viva la calma también, torre de sabana Soy body, también soy homi Siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero, también te podemos dar Ah, oh, por encima Júgate Kiss, tú me vema Por encima, siempre por encima All right, esta no es la clave de mi prima Por encima, por encima Por encima Júgate Kiss, tú me vema Por encima, siempre por encima All right, esta no es la clave de mi prima Por encima, por encima Por encima Júgate Kiss, tú me vema Tú me vema Por encima, siempre por encima Por encima Júgate Kiss, tú me vema Júgate Kiss, tú me vema Todos los latinos, levanten tus manos, por favor Júgate Kiss Y un negrito colombiano Pa' bailar donde quiera Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una mezcla belleza Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una mezcla belleza Y una mezcla Y una mezcla Y una mezcla Y una mezcla Aunque diga ya acabó, que ahí no verá en Palenque. Yo quiero amanecer hasta que el gol caliente. Güemona, ¿y cuándo viniste? ¿y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy a check. Güemujer los diablos, otra vez diciendo las cosas rebeldes. Te voy a pedir un favor, el día que yo me muera. Que me suene la tambora y una gaita que sea buena. Como soy bien pobrecita, recomiendo mi tambor. Te lo entreguen con mi pito, vayan sueños de mi amor. Cuatro paquetes velas, cantaba la tía María. Cuatro paquetes velas, y una media me lleve. Cuatro paquetes velas, cantaba la tía María. Cuatro paquetes velas, y una media me lleve. Entiendo con mi piquito, me llege a la mcir de la emoji. Ayo, ay, 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 ay ay. Hey, ayo, ay, 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 ay ay, 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 ay ay ay. Cómo a la Clell Chicka, ¿y me lleven moviendo? Sicupia la clase hora reviertele. P doubtes de los amigos. Cuatro paquetes velas, cantaba la pelea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Black, black pa' mi hip, split pa' mi lip Tell her boy don't violate and drip You win a the jib, your girl also don't pa' mi dick cause Tell her boy this a the bloodcloth song Boy this way, them bloodcloth rang Me we take with your bloodcloth girl and Take off a bloodcloth song Jamaica where my bloodcloth from Me no rule without my gang Boy this, no question Shoulda never this a real bad man Walk like a bad man, talk like a bad man Boy this way, you know him is a mad man Inna him face, my pick up one can California, Arizona, then love the aroma And no feds, can't talk on the phone New York to Jamaica, we no like no faker Atlanta, we a cook you like a baker Big Matty girl does shake you like a shaker Tell her boy this a the bloodcloth song Boy this way, them bloodcloth rang Me we take with your bloodcloth girl and Take off a bloodcloth song Jamaica where my bloodcloth from Minun roll without my gang Boy this, no question Shoulda never this a real bad man Lay me for the sign like India Chain them a swing like swing song You like skin girlfriend like me Even them a block like King Kong She like every picture from Ingram So right away she a sing song Don't tell her me call me a yardie And me put me tea in the Ingram Limited space for the man them Whole heap of space for the gal them Tattos alone so put their cups down If a table the other street shut down Style make your wine up everybody gal Bump bucklard, wine up everybody gal You know happy acts when you see me Every gal is in me with a feeling You see me Every gal is in me with a feeling You see me You see me Yeah Every gal is in me with a feeling You see me Every gal is in me with a feeling You see me Every gal is in me with a feeling You know happy acts when you see me My girl a my girl and your girl a mine Sit down and keep back and wait till your time You keep on trying you wasting your time Ha 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 Styler when I do them fool ya I be a bad man in another room ya Hey DJ pull up them junior Watch out me look sick in a me puma Stop watch stop watch Me can't stop watch Call me the wine and stop Girl make it bounce up scotch When you tick tock Make it jiggle and stop Stop watch stop watch Me can't stop watch Call me the wine and catch Alright Time stands still when you move your body Oh na na no na no Six o'clock Y come in from your drop Wine 630 upon the dot Eight o'clock Call ya show I warm up Y'know how a friend Come and pick you up Knock knock Big up people and turn up Any in now understand Big up rows ten o'clock One redy upon the dot You God your friend of the vip spot Stop watch stop watch Me can't stop watch Call home the wine and stop Girl, make it bounce abscotch When you tick-tock Make it jiggle and stop Stop, watch, stop, watch Me can't stop, watch Girl, when you wind on catch Time stands still when you move your body Time stands still when you move your body Twelve o'clock On the party a rock Over profile, run by the rocks One o'clock The front door lock Security stress Cause the club jack a block Tick-tock You a broke off your back Say you want a man, you want a man Feel the fee up, me can't flop Girl, I do me a watch Slow down, me make it time for touch Stop, watch, stop, watch Me can't stop, watch Girl, when you wind on stop Girl, make it bounce abscotch When you tick-tock Make it jiggle and stop Stop, watch, stop, watch Me can't stop, watch Girl, when you wind on catch Time stands still when you move your body Oh na 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 Hey, I'm looking for someone Tell me, can you find them? I got juice and I got rum And she just wanna have fun We got a problem, we got a problem She got moves, she got some I wonder where she come from Cause I am feeling where she the shit I wanna see you do like me Put your hands in here If you're feeling fantastic here If you're feeling ecstatic here I wanna see everybody with your hands in here Cause I got the vibe And I gave you the vibe Now we have the vibe Now I'm feeling alive One of my shirts in that We're gonna have the time of our life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Session Live Make sure to go into rossice.com where you can find the mix you can also see the televised version of it While you're there you can also go check out the web shop we got new prints up One of them we got in the background by the way for all the television viewers Let's continue the mix We're gonna do some up-tempo shit soon Yep, stay tuned Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro en lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro en lo que quiero Que tiene este porro Que tiene su música Que cuando lo oigo Me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo Siente extraña sensación Como el sabanero Alegra mi corazón Baila este porro con la abuela Que me toquen un porro en lo que quiero Esa es laforma Baila este porro en lo que quiero Pensante Vamos a romper la ley Estoy en ti Puedes confiar, llévate en mí Mi baby que está loca por mí Lo sé, lo sé Solo quiero un baile Tengo en televisión en el aire Tú estás mediante del show Me haces perder el control a mí Solo quiero un baile Tengo en televisión en el aire Tú estás mediante del show Me haces perder el control a mí Baby, I like you so Ven, mami, ven No me importa lo que dicen De la vez que yo critiquen Nunca van a hacer lo que dicen Solo quédate junto a mí Vámonos con yo para Miami, hey Yo no quiero nada de gratis Se no va el tiempo y por eso Solo quiero baile Tengo en televisión en el aire Tú estás mediante del show Me haces perder el control a mí Solo quiero baile Tengo en televisión en el aire Tú estás mediante del show Me haces perder el control a mí Tú estás mediante del show Tengo en televisión en el aire Tú estás mediante del show Tengo en televisión en el aire I take it slow I take it slow Make you lose control Tengo en televisión en el aire Tengo en televisión en el aire Tú está mediante del show Tengo en televisión en el aire Y tú no estás mediante del show No pares, muévete Sacude, sacude No pares, muévete Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Fue como a la gira de un pa' todos Jump, jump, jump to the left Jump, jump, jump to the right Jump, jump, jump to the front Jump to the back Ay, ya Todo mueva la cintura No la pares de mover Todo mueva la cintura No la pares de mover Ay, 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 ay No pares, muévete Ay, 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 ay Sacude, sacude Ay, 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 ay No pares, muévete Ay, 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 ay Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Puedo tomar la era de un pato de dos ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue, se fue, se fue y nunca más la vi Me enamoré, se fue, se fue, se fue, se fue Y yo me queda aquí con una niña triste Y mi vida es la mejor Se fue, se fue, se fue, se fue Can't be a fan part in this anymore Can't be a fan part in this anymore Long time me no smoke till me hungry Till me I pull out a me head like a bully Till me trust a stink like Aligeta Dundee And that's why mama Ellis love me Trust a stink like Aligeta Dundee And that's why mama Ellis love me Sumo DJ I give my brother a bill a slip and him clank ten ceiling See this me no shy Legalize it like the 4th of July I shen the days make I can't stand shit See I can't live on fuck you and do it on me head See you can't have a run out of faith Legalize it like the 4th of July I shen the days make I can't stand shit See ya cause the bobo can't do it on me head See ya cause the bobo can't do it on me head See ya cause the bobo can't do it on me head Can't be a fan part in this anymore Hey child Can't be a fan part in this anymore ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 smo en frém derni ahora de la cara hoy en el pueblo toda la cara el nombre se proveía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!